Hola, ¿cómo están? Soy Olivia Mata y esto es Voces Adultos Mayores. Gracias por estar con nosotros. El tema de hoy, productividad y empleo. Estarán con nosotros especialistas del Servicio Nacional del Empleo. En un momento, comenzamos. Damos inicio a este espacio dedicado a los adultos mayores. En esta ocasión, platicaremos sobre algo que nos preocupa a muchos, el empleo, la productividad, seguir trabajando. Y para esto, le damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas. La psicóloga Karina Peralta Aburto, titular de Estrategia Abriendo Espacios del Servicio Nacional del Empleo en Morelos. Y la licenciada Marcela Hernández Salgado, encargada de despacho de la Dirección del Servicio Nacional del Empleo. Sean ustedes bienvenidas. Damos inicio, pues, a este su programa. Y antes de iniciar, les recuerdo nuestros teléfonos en producción. Marquen el 243-6200, extensión 184 y 188. Para abordar el tema, hablemos un poco sobre la importancia del trabajo. ¿Qué necesario es para nosotros los adultos mayores vernos productivos? Ahora, mi pregunta, ¿es lo mismo tener un trabajo a tener un empleo? Coloquialmente hablando, lo utilizamos para lo mismo, empleo, trabajo. Pero, pues, no, tiene sus diferencias. Un empleo es una ocupación laboral, que es lo que buscamos para los adultos mayores. Y el trabajo es el esfuerzo físico. Ah, muy bien. Sí hay una diferencia, ¿verdad? Y ahí es donde está nuestro compromiso, nosotros como Servicio Nacional de Empleo. Bueno, pues, emplear a todo el buscador que está buscando dónde colocarse en alguna empresa. Y nosotros, mes con mes, bueno, cada 15 días estamos haciendo la publicación de nuestro periódico de todas las vacantes, que son más de 1,700 empleos disponibles en todo el estado de Morelos. Ah, qué interesante. Sí. Qué interesante. Y, bueno, esto impacta mucho al adulto mayor cuando quiere trabajar y no encuentra quién lo emplee. ¿De qué manera impacta? Al adulto mayor. Bueno, sobre todo en su autoestima, ya que al saber que hay menos posibilidades de empleo, pues, se dice, bueno, dice para qué voy, para qué salgo de mi casa a algo que me van a negar. Pero, precisamente, venimos a informarles de este servicio, que es la estrategia Abriendo Espacios, donde atendemos a los adultos mayores en busca de un trabajo, de un empleo. Y tenemos una bolsa bastante amplia, con más de 200 vacantes disponibles para ellos. Muy bien. Poco a poco, quisiera que me especificaran la edad que tienen ustedes para poder buscarle trabajo al adulto mayor. Sí, es a partir de los 55 años en adelante. Perfecto. ¿Hasta qué edad? En adelante. ¿Puedes? Sí. Sí, es que varía, dependiendo también la empresa y las necesidades y habilidades de la persona. Nosotros lo que evaluamos es por medio de un sistema que se llama Valpar. Ahí nosotros hacemos una evaluación para ver sus habilidades y nosotros poder ver y colocarlo en alguna de las empresas que nosotros ya tenemos ahí concertadas. Muy bien. Y bueno, ¿la productividad de un adulto mayor es menor que la de otras personas? Ahí es donde lo que tú comentabas, ¿no? El Valpar. Sí, sí, es, bueno, el sistema Valpar está colocado en el CRE, Morelos, en el municipio de Zapata. Nosotros, por eso tenemos una especialista que es la psicóloga Karina, que ella les hace unas evaluaciones, es todo un examen, no sé si quieras compartir qué es lo que se hace en estas pruebas de Valpar. Sí, cómo no. Bueno, como bien lo dijo, este es un centro de evaluación para las habilidades en el trabajo. Se les ponen varias muestras como si ya estuvieran en un trabajo real. Hay muestras para medir la habilidad física, en donde también se mide la resistencia con los brazos, si se tienen que poner en cuclillas y con ciertos tiempos, en donde eso también nos refiere para enviarlo a cierto trabajo. Por ejemplo, en alguna fábrica, en algunos trabajos también de construcción. Tenemos otra muestra donde mide más las habilidades académicas o numéricas, también la parte motriz fina, motriz oeste, la parte fina y gruesa, y bueno, también la parte vocacional, ¿no? Ajá, ahí es donde entraría la vocación, la habilidad, la habilidad intelectual en esa prueba también que tú mencionabas. Así es, en la parte numérica, que engloba todo, ¿no? En la parte académica, que vemos la parte más como administrativa. De liderazgo. Exactamente. De liderazgo también. Muy bien, qué interesante, ¿no? ¿Dónde está ese centro, me decías? En el CRE Morelos, que está en el municipio de Emiliano Zapata. Pero para eso tenemos que ir a solicitar el empleo primero, ¿verdad? Y ya después tú te vas a encargar de hacernos esas pruebas psicológicas, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, queremos que ustedes se comuniquen al teléfono de producción, que es el 243-6200, extensión 184. Déjenos sus opiniones, alguna pregunta, alguna duda. Y quisiera dejar la siguiente pregunta para que me la contesten cuando volvamos el corte. ¿Cuáles son las características a favor con las que cuenta un adulto mayor? ¿Les parece bien si lo platicamos cuando regresemos? En un momento más regresamos. No se despegue. Bueno, estamos con nuestras especialistas encargadas del despacho del servicio del empleo aquí en Morelos. Y, bueno, quedamos en una pregunta, en una última pregunta. ¿Cuáles son las características a favor con las que cuenta el adulto mayor para solicitar un empleo? Y, bueno, eso lo hemos platicado mucho también nosotros para implementar nuevas estrategias dentro del mismo programa de Abriendo Espacios. Y nosotros hemos visto que, pues, bueno, aquí se cuenta con liderazgo, con una experiencia, mayor responsabilidad, este, ¿qué más podemos decir? Compromiso. No suelen faltar al trabajo y se comprometen en durar más tiempo. No hay tanta rotación, ¿no?, de personal, ya que cuentan con esta experiencia de tantos años en donde saben la importancia de un empleo y cómo conservarlo. Eso es lo que yo iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tal su experiencia? Aquí tiene que ver mucho la experiencia, los años, la madurez que tiene su responsabilidad en el trabajo, ¿no? Sí, sí. Porque tiene un currículum, un historial, este, del empleo, ¿no? Bueno, este, ¿y qué tipos de empleo son los mejores para un adulto o adulta mayor? Todos, dependiendo del perfil del adulto mayor y dependiendo de su escolaridad. Tenemos vacantes de todo tipo, o sea, desde que nos piden arquitectos, ingenieros, profesores de inglés en las primarias, profesores de francés, médicos generales también, así como cocineros, costureros, es amplio. Ajá, qué interesante. Ustedes no se encargan definitivamente del trabajo que últimamente se ha dado mucho en los supermercados, de las personas, de los adultos mayores que están embolsando, ¿verdad? No, aquí lo importante que se nos está pasando comentar es de que el Servicio Nacional de Empleo lo que ofertamos son vacantes formales, es decir, que tienes todas las prestaciones de ley. Ah, perfecto. Más de, más de las mil setecientes que, como comentaba, de las vacantes disponibles, las empresas tienen este compromiso de dar todas las prestaciones de ley, que es seguro, antigüedad, aguinaldo. Vacaciones. Vacaciones. Y, bueno, uno de, de, un que está en, en, en un supermercado no tienen ese tipo de prestaciones y no van por comisión. Claro, claro. Esa duda, este, a mí de repente me surgió, ¿no? Y se las iba a preguntar fuera del aire. Qué bueno que lo hice al aire para que nos demos cuenta bien cómo es que opera este, este, a, ¿cómo me decías? Empleo. Servicio Nacional. Servicio Nacional, perdón, Servicio Nacional del Empleo. Bueno, ¿y cómo y cuándo darnos cuenta de que ya no es apropiado seguir en un empleo? Porque llega el momento en el que, bueno, este, tenemos que ubicarnos, tenemos que ubicarnos, ¿no? En nuestra edad, en nuestro tiempo, a veces en nuestra mentalidad. ¿Cuándo es, es necesario, importante darnos cuenta que ya no es apropiado seguir con un empleo? Bueno, antes que nada, el adulto mayor se acerca a nuestra, a nuestras oficinas, se le da una atención personalizada. Entonces, le damos, lo entrevistamos, es una entrevista general, tanto de datos familiares, laborales, donde también desde ahí nos vamos dando cuenta y también los mandamos a esta evaluación VALPAR, para que precisamente ellos ahí midan las habilidades con las que cuentan, para que se den, para que tanto ellos como nosotros, este, nos orientemos a lo que ya pueden realizar y en lo que no, y así darle un seguimiento y una atención. Ellos mismos, este, dicen, ok, no, ya no tengo la misma resistencia, que, que me sugieren, ¿no? Se le dan otras opciones, como hay unos cursos de capacitación para el fomento al autoempleo. Ah, perfecto. Para eso va nuestra tercera pregunta. Pero antes yo quiero preguntarles algo. ¿Tiene algún costo esa evaluación VALPAR? No, todo es gratuito. Es como parte del mismo, de la misma solicitud que yo meto en el, ah, perfecto, muy bien. Y ahora mi, mi pregunta es, es relacionada a lo que tú decías hace un momento, ¿no? El autoempleo, los cursos para ese autoempleo. ¿Qué tal le va el autoempleo a la, a los adultos y adultas mayores? Bien. De hecho, recientemente acabamos de iniciar una capacitación porque fue muy solicitado. Ellos también es para que aprendan un nuevo oficio, este, y al finalizar esta capacitación de 20 días, se les da una beca, que es para cubrir sus gastos que hayan generado en esos 20 días. Y, bueno, ellos, los motiva mucho, los motiva muchísimo. Nosotros desde diciembre empezamos a hacer este tipo de capacitaciones con ellos y vemos que, no sé, la creación de, de elaboración de piñatas y ellos se van muy contentos porque ya en su propia casa pueden hacerse estas piñatas, venderlas entre la familia y, bueno, se vuelven a activar y tener un motivo para, pues, mantenerse ocupados, ¿no?, en su día. Y, bueno, apenas iniciamos una nueva capacitación. Así es. ¿Y de qué es la capacitación? De repostería. Ah, qué bien. Es el que está ahorita. Inició justo esta semana en donde precisamente aprenden un nuevo oficio y ya están ocupados, se sienten activos, motivados porque, bueno, conviven con todo un grupo en donde se fomenta también el trabajo en equipo y que al finalizar el curso ellos puedan trabajar desde casa, ¿no? Desde casa. Exactamente. Ellos poder colocar, colocarse en un lugar donde puedan vender los productos que ellos van a aprender. ¿Y ustedes les buscan quien les compre o esto es independiente? Ya es independiente. Ah, perfecto. Ustedes nada más les dan el curso. Sí, también, bueno, tenemos otro programa que es Fomento al Autoempleo. Ellos pueden presentar su proyecto y ya los analistas les dirán si es viable o no seguir con este proyecto y nosotros los ayudamos con mobiliario. Ah, perfecto. Pero, bueno, eso ya es una segunda etapa. Después de la capacitación, nosotros lo que les entregamos es un certificado de haber cursado por medio del Servicio Nacional de Empleo, que es la Secretaría de Trabajo y dependiendo de con qué centro evaluador lo realicemos, muchos de los casos es con ICATMOR, que puede ser un certificado de la Secretaría de Educación Pública. Perfecto. Ay, está muy interesante. Bueno, queremos darle los teléfonos de nuestras invitadas. Para cualquier información sobre este tema, puede usted llamar al 311-1273 o el 311-0701, Servicio Nacional del Empleo. En un momento más, regresamos. No se despegue porque eso está muy interesante para quienes queremos trabajar. Ya estamos nuevamente de regreso. Estamos platicando sobre productividad y empleo. Cuando uno está por encima ya de los 55, 70 años y estamos con nuestras especialistas del tema que vienen del Servicio Nacional del Empleo. Bueno, vamos a ir concluyendo ya nuestra plática que es tan interesante para nuestros adultos mayores que tienen la necesidad, porque a veces no tan solo la necesidad económica, sino la necesidad de la autoestima, de verse empleados, de verse productivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué acciones lleva a cabo el Estado para apoyar a quienes quieren seguir estando activos y generar ingresos? Esta es una muestra, ¿no?, de esa preocupación, ese Servicio Nacional del Empleo. Pero, ¿pueden ahondarnos un poquito más sobre esto? Sí, claro. Nosotros tenemos un gran compromiso con este sector que es vulnerable. Además, pues, porque, además de todo lo que decías, también ellos buscan un empleo porque están próximos a jubilarse. Hay personas que ya les faltaba un año, tres años para que así fuera y están buscando un trabajo formal, pues, para que ellos ya poder concluir esta antigüedad. Sí. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Como muchas personas no conocen el sistema Valpar, los empresarios, lo que hacemos nosotros todos los meses, nos reunimos con ellos en la zona sur, tenemos una oficina regional en Jojutla, en todos los balnearios y toda esta zona productiva, nos reunimos con los empresarios y les comentamos esta estrategia, que realmente que ellos vean que ellos, si contratamos a estas personas, es de una forma muy profesional y con un gran compromiso de que nosotros vamos a decir para qué, en qué áreas son ellos buenos. Y, bueno, también nos reunimos todos los meses, tenemos una reunión con todos los empresarios de la zona oriente, tenemos una oficina regional allá en Jojutla y aquí en Cuernavaca. La misma dinámica, nos juntamos con los empresarios y les hacemos saber este interés de que ellos nos oferten, nos den sus vacantes y que confíen de que pueden emplear a una persona, pues, a un adulto mayor. A un adulto mayor productivo, ¿no? Exacto. Y seguro y responsable. Sí. Sí, sí. Bueno, y bueno, ¿qué tipos de empleos y empresas son los que ustedes están vinculando al adulto y adulta mayor? ¿Cuál es el tipo de remuneración? Ya hablabas tú acerca de los empresarios, de los dueños de balnearios, ¿no? Esto es muy interesante. Pero, ¿alguna otra empresa que nos quieran mencionar? En la parte hotelera también, restaurantes, centros comerciales, en donde, bueno, ahí también pueden enviar a todo lo que sería para guardia de seguridad. Ah. Bueno, en la parte de las industrias y las fábricas también. Ah, perfecto. Aquí en la zona de Cibagnes, supongo. Sí. Muy, muy bien. Bueno, ya escucharon, amigos y amigas adultos mayores. Si usted quiere realmente ser productivo en esta edad y hay ocasiones en que vamos y buscamos trabajo y no nos dan, bueno, pues vayamos al Servicio Nacional del Empleo. Nos hablaban acerca de una central aquí en Cuernavaca y el teléfono es el 311-1273. Anótelo, anótelo. Vaya por su plumita, su cuaderno y anótelo. El teléfono es el 311-1273. En Cujutla también contamos con una oficina del Servicio Nacional del Empleo y el teléfono es el 117-3219. Lo repetimos, 117-3219. Y en Cujutla el teléfono es el 354-5980. Ahí podemos hacer nuestra solicitud dependiendo de las habilidades que uno tenga y de la evaluación Valpar que nos van a hacer. Bueno, ahí, de las oficinas donde hagamos nuestra solicitud, de ahí nos van a mandar a esta evaluación que no tiene ningún costo, ¿sí? Y que está en Emiliano Zapata. Entonces, anótelo muy bien, los teléfonos del CRE. Bueno, ahí yo creo que ustedes nos los pueden dar, ¿no? A donde nos van a hacer la evaluación Valpar. Eso me parece muy interesante porque ahí nos van a detectar nuestras habilidades y dependiendo de nuestras habilidades, tanto físicas, motrices, intelectuales, bueno, nos van a colocar en un empleo que, bueno, pues tendrá una remuneración adecuada. Bueno, si alguien quiere saber de las ofertas y posibilidades para ubicar un empleo donde no sea rechazado por ser adulto mayor, ya sabemos dónde comunicarnos. Ya nos dijeron dónde comunicarnos, ¿no? Y con quién. Bueno, realmente esto es muy productivo. Por favor, tomémoslo muy en cuenta. Somos muy, muy, estamos muy agradecidas con ustedes por haber estado con nosotros en esta ocasión. Y queremos decirles que, sin duda alguna, esto va a tener mucho, mucho resultado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Bueno, yo soy Olimata y esto fue Voces Adultos Mayores. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!